Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy tenemos caídas en las principales bolsas europeas en la sesión a la que conoceremos la principal decisión de la Reserva Federal. No se espera movimientos en este sentido, pero sí que nos avise sobre cuándo puede empezar a mover y a bajar esos tipos de interés. Vamos a hablar de todo ello y sobre todo de cuáles son los niveles relevantes con Roberto Morona. Es independiente, ¿qué tal, Roberto? Hola, ¿qué hay? Encantado. Bueno, muy buenos días. Vamos a mirar a las bolsas europeas, concretamente al selectivo español, al IBEX 35. Ayer consiguió superar esos 10.700 puntos, niveles que no veía desde agosto de 2017. Ahora está un poco titubeando sobre esos niveles. ¿Y cuáles serían las referencias clave cuando hablamos del selectivo? Bueno, la zona de 10.660 era una resistencia horizontal no demasiado contundente y parece que puede perfectamente caminar hacia los 11.200, que esa sí es una resistencia muy importante porque en su momento supuso el origen, estamos hablando de 2017, supuso el origen del último gran impulso bajista, ¿no? Por lo tanto, sí, ese puede ser su siguiente objetivo. Es verdad que hoy está ranqueando un poquito, pero yo creo que ha afectado sobre todo por el mal contexto general de Europa, ¿no? Ahora mismo, pues, estaría cayendo el CAC 40 a un 0,85. Es el que más está cayendo, pero sobre todo como consecuencia de la actividad del sector del lujo. Esa caída importante en el torno de un 15% de Kering, que ha lanzado un profit warning sobre la evolución de Gucci, sobre todo, ¿no? Y eso es lo que está impidiendo que de momento el contexto acompañe, pero también es verdad que está cayendo un 0,13 en el momento actual, ¿no? Y está ahí en zona de máximos. Ojo, que para el IBEX 35, esos 10.660 eran importantes, pero es que si lo contemplamos en gráficos con dividendos, aquí lo tenemos. Ayer fue un nuevo máximo histórico, pero es que desde el día, concretamente, desde el día 7 de marzo, viene construyendo una secuencia de cada día un nuevo máximo histórico, ¿no? Así que, pues, mejor no se puede estar. Y probablemente continúe así. Y sea factible ir hacia la zona de 11.200, sobre todo en la medida en que el índice sectorial bancario europeo, aquí lo tenemos, continúe como está. Desde que se fue capaz de superar la zona de 122.65, su siguiente objetivo lo tenía tan alejado como la zona de 143.70. Bueno, pues ya está a más de la mitad de alcanzar ese objetivo que parece bastante factible, ¿no? A mí, la semana pasada, era el índice que más me gustaba y, efectivamente, así lo está demostrando, junto con el Michel italiano y el propio IBEX 35, ¿no? Así que, ¿por qué? Pues porque la banca española está de auténtico lujo en su comportamiento, pero también lo está, y con un recorrido potencial muy superior, la banca italiana. Vamos a quedar precisamente hablando de bancos, porque Sabadell y BBVA están entre los bancos que más suben este año dentro del selectivo. No sé si le gustan estas compañías, ya me ha dicho que el sectorial bancario sí, pero estas compañías en concreto. ¿Y cuáles serían los niveles de los que podríamos programar una previsible entrada, previendo que pueden subir más? Sí, claro. BBVA está en máximos históricos. ¿Cómo no vamos a confiar en su evolución? Lo justifique lo que lo justifique. Al fin y al cabo, cada trimestre está ofreciendo nuevos récords históricos en cuanto a beneficios, ¿no? ¿Está en máximos históricos? ¿Está en su vida libre? Pues sí, perfecto. ¿Por qué no? Es uno de los buenos, sobre todo si seguimos creyendo que el sector tiene tirón en Europa, ¿por qué no? Me parece una muy buena idea. ¿Qué nivel es bueno? Pues el actual puede ser bueno, ¿por qué no? Estableciendo un stock no superior al 4%, porque ya sabemos que esto de la bolsa lo carga el diablo, pero sí, puede ser una muy buena opción. Igual que el Banco Sabadell, que no es que esté en máximos históricos, pero acaba de superar una resistencia, bueno, acaba no, que vaya a unas cuantas jornadas por encima de la zona de 1,33 y con un siguiente objetivo en términos de resistencia horizontal en la zona de 1,53, ¿no? Por lo tanto, también una buena opción. ¿Cómo no va a ser buena opción también el Banco Santander, que también ha sido capaz de romper una resistencia brutal, la que tiene en el entorno de 4 y que parece firmemente decidido a buscar la resistencia que durante tanto tiempo funcionó en 2017 y 2018? Y hablamos de la zona de 4,75, por lo tanto, también un recorrido potencial importante, pero también Bank Inter, que está también en subida libre. Ahí lo tenemos. Niveles para entrar, pues el actual. Aquí el problema es que los anteriores máximos históricos en 6,35 es el único soporte que nos presenta el gráfico por la verticalidad que ha tenido en la subida, que es prácticamente una recta de aceleración, ¿no? Así que lo mismo, yo diría que si entramos, pues un stock inicial no es superior a un 4%, CaixaBank, ¿qué vamos a decir? Pues en máximos históricos. Se puede entrar, claro que sí, con la misma precaución, un stock loss no es superior al 4%, siendo conscientes de que la primera jornada de caída importante, que la sabrá, pues se puede hacer que nos vuelen ese stock en 4%, el 4%, pero en algún momento, en algún sitio, hay que situarlo porque sabemos cómo es esto, ¿no? Y el único que dejaría pasar de momento dentro del mercado español es Unicaja. No lo veo. Entre otras cosas porque en la zona de 1,08, pues tiene una resistencia horizontal demasiado importante para tomar decisiones de compra ahora, dada su cercanía, ¿no? Es verdad que ha ofrecido previamente, digamos, señales de entrada, que yo al menos no he sabido interpretar, pero ahora mismo ya creo que no merece la pena. Por encima de 1,10, sí, ¿por qué no? La banca está en positivo y, sin embargo, hay otros valores que también están en negativo en el selectivo. Uno de ellos es Solaria, que junto a Garípols está en la parte baja en lo que llevamos de año. ¿Cuáles serían los niveles que nos harían hablar de cierta neutralidad en el valor? Bueno, el primero de ellos, la zona de 12, sé que queda demasiado alejado, pero es el único nivel por encima del cual a mí me empezaría a infundir alguna confianza en que se inicie una recuperación, ¿no? No solamente porque fue el máximo anterior y el que está siendo el origen de la actual caída, sino porque también, si retrocedemos, en 2022 fue un tremendo soporte que sirvió para tratar de buscar de nuevo sus máximos históricos sin conseguirlo y esa pérdida de la zona de 12 conlleva que efectivamente el escenario actual sea tan feo como el que estamos padeciendo, ¿no? Y con muchas posibilidades de ir a buscar niveles inferiores porque ya también ha perdido el soporte que le podía proporcionar esa zona, que en su momento fue resistencia y estamos hablando de la zona de 10. Ya la ha perdido, la está perdiendo. Es que el siguiente nivel habría que buscarlo en los entornos de 6 y eso me parece... A ver, no es que me parezca una barbaridad, pero decirlo ahora tan crudamente, pues sí, es complicado, ¿no? Pero sí, no tiene buen aspecto y por desgracia los niveles por encima de los cuales recuperaríamos esa sensación de neutralidad, al menos en el corto o medio plazo, quedan muy alejados porque es la zona de 12. Mientras tanto, pues a seguirlo, a observarlo y poco más. La verdad es que los valores que le gustan dentro del selectivo español serían la banca, fuera la banca italiana también. ¿Hay algún otro valor fuera de este sector que le guste dentro de la bolsa española? No tanto el sector, sino aquellos que realmente están construyendo esa misma secuencia que la banca, ¿no? Y estaríamos hablando, por supuesto, de Inditex. Yo creo que es un título, y siempre lo digo, que hay que tener siempre en una cartera ponderada. Pero también Ferrovial. Indra, que es una auténtica maravilla. Es el que más he venido destacando en mis informes diarios dentro del mercado español. Y lo sigue haciendo de maravilla Robi, Fluidra. Y tampoco destacaría a muchos más en el momento, junto con toda la banca que hemos mencionado, a excepción de Unicaja. Nos vamos a quedar entonces con esa revisión del mercado Roberto Mono, como siempre. Un placer tenerla aquí. Igualmente. Cuídense. Chao. Y estar en acuerdo en estrategiasdeinversion.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas. ¡Gracias!